Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Con la Básica Alternativa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero Hola, bienvenidos a tu clase Aprendo en Casa con la Básica Alternativa Hoy vamos a trabajar la sesión 3 del área de matemática del ciclo intermedio El título de la sesión es Resolvamos problemas de sustracción con información de la cantidad de personas contagiadas por el coronavirus En esta sesión aprenderemos a resolver problemas de nuestra vida diaria en los que se necesita restar unas cantidades de otras ¿Qué necesitamos? Ubicarnos en un lugar cómodo para escuchar atentamente la sesión Tener un cuaderno y lapicero a la mano Además podemos tener las tarjetas con los números y letras que elaboramos en la sesión anterior Para empezar, escuche la siguiente información Coronavirus, medidas de prevención Lávate correctamente las manos con agua y jabón Evita el contacto directo con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias Cúbrete la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable Al estornudar o toser Municipalidad de Lima ¿Ya lo escuchó? Bien, ahora responda ¿De qué trata el video? Es correcto El audio nos explica cuáles son las medidas de prevención para evitar el contagio por coronavirus Es importante continuar con estas medidas de prevención No solo mientras dure la emergencia Sino durante mucho tiempo De tal manera que evitemos contagiarnos o contagiar a nuestros familiares y amigos Muy bien ¿Estamos cumpliendo con estas medidas? Seguramente que sí Y eso es muy importante para todo el país Recuerda que de cada uno de nosotros depende el bienestar de nuestra salud Hoy trabajaremos con datos de la cantidad de personas infectadas Para recordar cómo resolver problemas matemáticos Utilizando la sustracción del número de tres cifras Comencemos Por favor, tenga a la mano su cuaderno y lapicero Y escuche con mucha atención Escuchemos la siguiente situación Teresa es teniente gobernadora en su caserío Y realizará una charla informativa Sobre la disminución de casos de personas contagiadas por el coronavirus Gracias a las medidas de prevención ejecutadas por el gobierno Teresa tiene la siguiente información Por favor, copien su cuaderno El día miércoles se presentaron 784 casos de personas contagiadas El día jueves se presentaron Otros 665 casos Y el día viernes Se presentaron 427 casos ¿Logró copiar los datos? Repetimos otra vez El miércoles se presentaron 784 casos de personas contagiadas El día jueves se presentaron Otros 665 casos Y el día viernes 427 casos Muy bien Con esta información Teresa necesita saber ¿Realmente están disminuyendo los casos de contagiados en los últimos días? ¿Y en cuántos casos se ha disminuido cada día? ¿Crees que podamos ayudar a Teresa a solucionar su problema? Claro que sí Ayudemos a Teresa a resolver su problema Comencemos con el primer paso Lo primero que hacemos es entender o comprender el problema ¿Qué quiere saber Teresa? Teresa quiere saber si realmente los casos se están disminuyendo Y además, en cuántos casos se ha disminuido cada día ¿Y qué datos tiene Teresa para la solución de este problema? Ella conoce la cantidad de casos confirmados de los últimos 3 días Con estos datos Ella tendrá que resolver el problema ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien Continuemos con el segundo paso Es decir, concibamos o pensamos en un plan para resolver el problema ¿Cómo lo vamos a hacer? Definimos ¿Qué operación matemática utilizaremos para solucionar el problema? ¿Ya lo pensaste? Si nos interesa saber la cantidad de casos que han disminuido Lo más apropiado es efectuar la operación de Es correcto La resta o sustracción ¿Qué vamos a restar? Para conocer las respuestas Realizaremos las siguientes operaciones Primero restaremos la cantidad de casos del día miércoles Menos la cantidad de casos del día jueves Y así sabremos cuántos casos disminuyeron del día miércoles al jueves Luego restaremos los casos del día jueves Menos los casos del día viernes Para saber cuántos casos disminuyeron del día jueves al día viernes ¿Qué te parece? ¿Crees que nuestro plan es correcto? Así es Así es Seguimos con el tercer paso Que consiste en ejecutar el plan Es decir Realizamos la operación matemática de sustracción o resta ¿Puedes hacer la resta? Muy bien Hagámoslo juntos Restamos Cantidad de casos del día miércoles Menos la cantidad de casos del día jueves Es decir 784 Menos 665 Recuerda ordenar las cifras según su valor posicional Es decir Unidades con unidades Decenas con decenas Y centenas con centenas Para que puedas afectar la resta ¿Recuerdas lo que trabajamos en la clase anterior? Así es Si deseas puedes utilizar las tarjetas numéricas Y las tarjetas de las letras que elaboramos la sesión anterior Por favor escribe y realiza la operación en el cuaderno Primero escribimos el número 784 A su costado derecho colocamos el signo de resta Y debajo escribimos el número 665 También recordemos que en la sustracción o resta Al primer término se le llama minuendo En nuestro caso el minuendo es 784 Al segundo término se le llama sustraendo En nuestro caso el sustraendo es el número 665 Y al resultado se le llama diferencia En nuestro caso es lo que vamos a hallar Ahora si efectuemos la resta Hagamos la operación juntos Comencemos restando las unidades En nuestro caso a 4 unidades del minuendo No es posible quitarle 5 unidades del sustraendo Por lo que es necesario prestarle al 8 Una decena que equivale a 10 unidades Ahora si son 4 unidades Más 10 unidades son 14 unidades Menos 5 unidades del sustraendo Nos da como resultado 9 unidades Terminando con las unidades Seguimos con las decenas En el minuendo tenemos 8 decenas Pero como prestamos una Nos quedan 7 decenas A estas 7 decenas le restamos 6 decenas del sustraendo Y nos da como resultado una decena Proseguimos con las centenas Tenemos 7 centenas en el minuendo Y le restamos 6 centenas del sustraendo El resultado es Una centena Muy bien Entonces el resultado final es 9 unidades Una decena Y una centena Quiere decir 119 unidades Entonces del día miércoles al día jueves Hubo una disminución De 119 casos De personas contagiadas Por coronavirus Continuemos calculando La disminución de casos contagiados Del día jueves al día viernes Procedemos de la misma manera Restamos la cantidad De casos del día jueves Menos la cantidad de casos Del día viernes Por favor Escriba la operación En su cuaderno Primero escribimos El número 665 A su costado derecho Colocamos el signo de resta Y debajo Escribimos El número 427 ¿Cuánto es el resultado? Muy bien Seguramente ya lo hizo Pero igual Hagámoslo nuevamente juntos Recuerde ordenar los números Según su valor posicional Es decir Unidades debajo de unidades Decenas debajo de decenas Y centenas debajo de centenas Comencemos restando Las unidades En nuestro caso A 5 unidades del minuendo No se le puede restar 7 unidades del sustraendo Por lo que es necesario Prestarle al 6 Una decena Que equivale a 10 unidades Ahora sí Son 5 más 10 unidades Son 15 unidades Le restamos 7 unidades Le restamos 7 unidades del sustraendo Nos da como resultado 8 unidades Terminando con las unidades Seguimos con las decenas En el minuendo tenemos 6 decenas Pero como prestamos una nos quedan 5 decenas A las que le restamos 2 decenas del sustraendo Y nos da como resultado 3 decenas Muy bien Proseguimos con las centenas Tenemos 6 centenas en el minuendo Y le restamos 4 centenas del sustraendo El resultado es 2 centenas El resultado final es 8 unidades 3 decenas Y 2 centenas Es decir 238 Entonces Del día jueves Al día viernes Hubo una disminución De 238 casos De personas contagiadas Por coronavirus El cuarto paso Es revisar o verificar la solución ¿Estamos seguros que el resultado obtenido es el correcto? ¿Cómo lo comprobamos? Podemos comprobar la operación de la resta Sumando la diferencia Es decir El resultado de la resta Con la cantidad sustraída Que es el sustraendo Y nos debe dar el minuendo Por favor Haga la operación en su cuaderno Para comprobar De la primera resta Sumamos la diferencia Que es 119 Más el sustraendo Que es 665 Y obtenemos Muy bien 784 Que es el minuendo Y que corresponde Al número de casos Del primer día Esto quiere decir Que nuestra primera resta Está bien hecha Procedemos igual Para la segunda resta Realice la operación En su cuaderno Muy bien Seguramente ha sumado 238 Que es la diferencia Más 427 Que es el sustraendo Yo obtuvo 665 Que es el minuendo Así comprobamos Que las restas Estuvieron Bien hechas Ahora veamos Finalmente Si ayudamos a Teresa A resolver el problema ¿Realmente están disminuyendo Los casos de contagiados En los últimos días? Es cierto Debemos decirle a Teresa Que los casos de contagiados Por coronavirus Si están disminuyendo Del día miércoles Al día jueves Disminuyeron 119 casos Y del día jueves Al día viernes Disminuyeron 238 casos Que bien Eso quiere decir Que estamos venciendo Al coronavirus Y que las medidas De prevención Están dando resultado ¿En cuántos casos Se ha disminuido Cada día? Le diremos a Teresa Que se han disminuido En 119 casos De contagiados Del día miércoles Al día jueves Y 238 casos Del día jueves Al día viernes Esperemos Que los casos Sigan disminuyendo Y que no haya Más personas Contagiadas En nuestro país Muy bien Recordemos Que la sustracción O resta Es una operación Que la utilizamos En muchas actividades De nuestra vida diaria Por ejemplo En las compras Que hacemos Para la alimentación De nuestra familia Cuando pagamos Las deudas Con los bancos Cuando compramos Los productos Para los cultivos O en otras Muchas actividades Muy bien Hemos entonces Terminado Con esta primera parte Y ahora Como tenemos Algo de tiempo Aprovechemos Para poder Hacer otro ejemplo Muy bien Escriba En su cuaderno María recibió El bono De 380 soles María recibió El bono De 380 soles Con el que pagó Una deuda En la tienda De 187 soles Con el que pagó Una deuda En la tienda De 187 soles Punto seguido Abrimos signo De pregunta ¿Cuánto dinero Le queda? Cerramos Signo de pregunta Punto seguido Abrimos Signo de pregunta ¿Cuánto dinero Le queda? Cerramos Signo de pregunta Realicemos Realicemos los mismos Pasos Del problema Anterior Primer paso Es entender El problema Nos preguntan ¿Cuánto dinero Le queda a María? Y además Tenemos los datos De cuánto Recibió Por el bono Y cuánto Debe pagar Por la deuda ¿Qué te parece? Vamos bien El segundo paso Es pensar en un plan ¿Qué operación usaremos? Muy bien Una sustracción O resta El tercer paso Es hacer la operación Por favor Realiza la operación En tu cuaderno Ayúdate Si quieres Con las tarjetas Numéricas Y las tarjetas De letras Que hemos elaborado Muy bien ¿Ya lo hiciste? Excelente Seguramente lo hiciste Así 380 Menos 187 Comencemos Restando las unidades En este caso Tenemos 0 unidades En el minuendo Por lo que No es posible Quitarle 7 unidades Del sustraendo Entonces Es necesario Pedir prestado Al 8 Una decena Que equivale A 10 unidades Ahora si Tenemos 10 unidades Y le restamos 7 unidades Del sustraendo Lo que nos da Como resultado 3 unidades Terminando Con las unidades Seguimos con las decenas En el minuendo Tenemos 8 decenas Pero como Prestamos una Nos quedan 7 decenas A estas 7 decenas No podemos Restarle 8 decenas Del sustraendo Porque no alcanza Entonces le pedimos Prestado Al 3 Una centena Que equivale 2 centenas Y a esta Le restamos 1 centena Del sustraendo El resultado Es 1 centena Finalmente Tenemos 3 unidades 9 decenas Y 1 centena Es decir Es decir 193 El cuarto paso Es verificar El resultado Sumamos La diferencia Que es el resultado De la operación Más el sustraendo Es decir 193 Más 187 Por favor Realiza la operación Muy bien El resultado Es 380 Soles La respuesta Final es que A María Le quedó 193 Soles Después de pagar La deuda En la tienda Excelente Lo hemos hecho Muy bien Ahora Te dejaremos Un problema Para que Lo soluciones En casa Puedes consultar Con tus libros Del periodo anterior O con tu vecino O vecina Que también Nos está Escuchando Por favor Copia en tu cuaderno El siguiente problema Juan Compró Algunos Fertilizantes Juan Compró Algunos Fertilizantes Para el cultivo De cacao Que tiene Con su familia Para el cultivo De cacao Que tiene Con su familia Por el monto De 725 Soles Por el monto De 725 Soles Coma Pagó En efectivo 633 Soles Pagó En efectivo 633 Soles Y el resto Lo quedó Debiendo Y el resto Le quedó Debiendo Pregunta ¿Cuánto ¿Cuánto Quedó Debiendo Juan? Pregunta ¿Cuánto Quedó Debiendo Juan? Muy bien Éxito En la solución De este problema Para que Lo soluciones En casa Para finalizar La sesión De aprendizaje De hoy Es muy importante Dar respuestas A las siguientes Preguntas ¿Qué hemos Aprendido Hoy? Correcto Hemos aprendido A solucionar Problemas Utilizando La operación De la resta O sustracción ¿Para qué Te sirve Lo aprendido Hoy? Con lo aprendido Puedo Resolver Problemas Que se presentan En mi vida Diaria Y que requieren De hacer Cálculos De disminución O resta Listo Hemos terminado La sesión De hoy Esperando Que haya sido De utilidad Y agrado Te esperamos En la próxima Sesión De Aprendo En casa Con la básica Alternativa Yo me quedo Yo me quedo En casa De forma Segura En esta situación De emergencia Las tareas Del hogar Y de cuidado No deben Recaer Únicamente En las mujeres Todas Y todos Podemos Encargarnos De las labores De la casa Y de cuidar A niños Niñas Adultos Mayores Y enfermos Que lo necesiten Recuerda Al coronavirus También le ganamos Con responsabilidad Solidaridad E igualdad Perú Está en nuestras manos Nacional Y el Ministerio De Educación Presentaron Aprendo En casa Con la básica Alternativa Ministerio De Educación Gobierno Del Perú El Perú Primero El Perú Primero El Perú Primero